José Gallegos, de andas secretario general del sindicato de burócratas en la sección encenada, habló sobre la denuncia presentada por este sindicato contra funcionarios municipales. A pesar de que la denuncia interpuesta en contra de la ahora exalcalde Marco Antonio Novello Zuna fue archivada por la Fiscalía General del Estado, se obligó a la anterior administración municipal a pagar 30 millones de pesos que se adudaron al sindicato. José Gallegos, de andas secretario general de la sección encenada del sindicato de burócratas, señaló lo anterior luego de darse a conocer que la denuncia presentada en mayo del año pasado contra Novello Zuna fue archivada. En su momento cuando se presentó, había unos adeudos millonarios alrededor de los 30 millones de pesos de retenciones que se le hacían directamente al salario de los trabajadores. Considerados allí cuotas sindicales, ahorros, devoluciones de retenciones de ahorros, consejo técnico y algunas otras prestaciones. Esa parte pues ya prácticamente se pagó, ¿verdad? El efecto que se esperaba por la vía penal surtió los efectos. El objetivo, dijo el dirigente sindical, era presionar a la autoridad municipal para cubrir el pago de cuotas sindicales, ahorros, consejo técnico y otras prestaciones, así como también las cuotas retenidas y no enteradas al Istecali. Los primeros conceptos, explicó el dirigente, fueron cubiertas poco después de que se presentó la denuncia. Basé en la revisión jurídica, síndico que lo referente a las cuotas del Istecali no le correspondía la denuncia al sindicato, sino a esa institución de seguridad social. Así que a quien le compete accionar sería Istecali, vía procedimiento administrativo de ejecución, utilizar el medio coercitivo para recuperar esos adeus que tiene. Es decir, explicó Gallegos de Anda, el afectado directamente es el Istecali y en el caso de los derechohabientes, si bien los trabajadores resultan afectados, son terceros perjudicados y jurídicamente tendrían que proceder contra el Istecali por no haber denunciado la no entrega de las cuotas. Referente a la denuncia interpuesta en mayo pasado, Gallegos de Anda indicó que formalmente no se les ha notificado sobre el cierre del expediente y agregó que en cuanto se tenga una información formal, se tomarán las medidas jurídicas correspondientes. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García.